Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. Otro trabajador del Congreso del Estado fue detenido en el operativo al colímetro mientras conducía un vehículo oficial e iba en compañía de José Eduardo Rostro Hernández, director de investigaciones parlamentarias que tiene bajo resguardo dicha unidad. El secretario general del Congreso, Ricardo Narváez, confirmó la detención de Santiago Irustesta Gallegos, quien labora en el área de investigaciones parlamentarias. Apenas la semana pasada, Eduardo Saúl Landeros, de la Dirección de Servicios Generales, también fue detenido en el alcolímetro a bordo de una unidad oficial del legislativo, por lo que se le pidió su renuncia. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. El Partido Verde en Guanajuato anunció que está por presentar dos denuncias ante la Auditoría Superior del Estado y el Comité Estatal Anticorrupción por la creación y nombramiento del City Manager en León. Las denuncias eran por conflicto de interés y abuso de funciones. El dirigente del partido, Sergio Contreras Guerrero, señaló que no existe la figura en el reglamento ni en la ley orgánica municipal, en tanto que cualquier indicación o documento serían ilícitos. Este fin de semana, la joven leonesa Brenda de la Mora denunció a través de sus redes sociales el intento de secuestro que sufrió en la madrugada del sábado 17 tras abordar un Uber en la Ciudad de México. Relató que el chofer, identificado como Erick Alberto, se desvió de la ruta y se dirigió hacia Ecatepec, Estado de México. En el trayecto, la joven afirmó que el conductor la amenazó con un arma y luego aventó su teléfono celular por la ventana, por lo que ella se vio obligada a lanzarse del auto cuando este aún estaba en movimiento. La denuncia se viralizó, Uber aseguró tomar medidas y también las autoridades capitalinas. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Checa todos los detalles en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.